Castellón es la primera ciudad del mundo que acoge una exposición de la prestigiosa Bienal Artística del municipio japonés de V, una cita cultural de primer nivel en la que también han participado por primera vez artistas de Castellón como Melchor Zapata o Pérez Rivera. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, junto a una delegación de la ciudad de V, encabezada por su vicealcalde, ha inaugurado la exposición que se podrá ver los días 17 y 18 de abril en la sala de la Fundación Dávalos Fletcher. El arte y la cultura sirven para superar fronteras y el primer edil invita a la delegación que conozca estos días la historia y tradiciones de Castellón para acercar a estas dos poblaciones. La población de V y la de Castellón hoy están muy cerca y creo que podemos disfrutar de esta Bienal y animar a participar, como digo, en V, pero también desde V van a conocer también nuestra riqueza, es cultural, vamos a transmitir un vídeo, les vamos a dar unos libros, porque aquí en Castellón no se nos destruyó por la guerra tanto la ciudad, hubo una guerra civil y luego que sí que cayeron algunos edificios, pero desde luego nos hemos preocupado también mucho por mantener viva esa llama de la cultura y del arte en nuestra ciudad y hay muchísimas esculturas en plazas y en sitios, en espacios públicos. A través de las obras expuestas podemos conocer un poco más a la cultura nipona. Durante dos días la delegación de Japón estará en nuestra ciudad y estrechar así los lazos entre las dos ciudades cuyo nexo de unión es la empresa química V Corporation con sede en Castellón.